lo que hizo Wandy Guevara tras la humillación de Adrián Marcelo. El pasado domingo, 30 de septiembre, llegó a su fin la segunda temporada de La Casa de los Famosos México donde el conductor de televisión, Mario Besares, se convirtió en el ganador de los 4 millones de pesos. El momento no pasó desapercibido para Adrián Marcelo, el controversial personaje que abandonó la competencia. Por medio de su cuenta en X, antes Twitter, el eslíder del Cuarto Tierra subió un mensaje dirigido a Mario Besares y a Wandy Guevara, los ganadores de las dos temporadas de La Casa de los Famosos México. La publicación inmediatamente se volvió viral. Segundo hombre que gana de forma consecutiva, escribió Adrián Marcelo en sus redes sociales. Después de que el mensaje de Adrián Marcelo se volviera viral, Wandy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, se hizo presente en redes sociales al subir un video reaccionando a la publicación del creador de contenido. Ya no me etiqueten de lo que dice Adrián. Ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizarnos, dijo.